Tiempo de vestirse de fiesta en este programa de Simplemente Corrientes. Disfrutamos y compartimos estas imágenes que presenta Sol y Luna. En la cuenta regresiva de las recepciones universitarias, y ante la proximidad de fiestas y eventos que exigen un dress code de máxima elegancia, Sol y Luna ofrecen exclusiva para el público de Simplemente Corrientes, cuatro alternativas que bien valen la pena. Las imágenes muestran a Verónica Breguens, luciendo un conjunto de dos piezas que combinan varias texturas en tonalidades blancas y negras a la perfección. La falda es de seda importada con aplicaciones de flores gamusadas a contratono, en tanto el crock top ofrece encaje con destellos de lentejuelitas al tono, aurora boreal para los aros y en los pies estiletos de gamusa. La colección de largos ofrece interesantes alternativas, como este vestido con cola de jersey con spandex en tonalidad fucsia. Es un diseño muy atrevido con transparencias de microtool artesanalmente bordadas con piedras. Los accesorios de moda se traducen en aros y anillos, y se lucen en los pies estiletos labrados rosé. Llegar a un lugar y marcar presencia se logra entre otras cosas con un diseño como el que le mostramos, de microtool negro con bordados de pasamanería al tono delineando follaje. Es un vestido de manga americana que deja la espalda casi descubierta, y así lo desfila nuestra modelo. Vestras de piedra y aurora boreal para los aros y en los pies estiletos de charol. ¿Qué le parece este último vestido que ponemos a consideración de la teleaudiencia? Largo, confeccionado en jersey con spandex, amalgamando pasamanería dorada con aplicaciones de piedras. Y si lo definimos con una sola palabra, señorial. Los aros son de piedras aurora boreal y se lucen en los pies sandalias, boca de pez de tacos cuadrados. Un especial agradecimiento para el staff del Centro Integral de Belleza María Aidé por el peinado y maquillaje. Detrás de cámara, Lourdes Norona lleva Luna Davies bajo la supervisión de Estela Maidana. Las formas de pago incluyen 20% de descuento de contado efectivo y 12 cuotas con ahora 12.